1500 euros por noche, Rafa Mora Blanco acompañaba a hombres famosos, un auténtico bombazo. Rafa Mora y el equipo de Sálvame han querido inexpresivos luego de conocerse un gigantesco secreto sobre una de las actuales participantes de la Casa Fuerte. La señalada no se esperaba semejante bomba en este momento, lo que podría perturbar su presencia en el concurso de telerrealidad o darle un nuevo ingrediente de polémica. Hace muy poco fue invitada al plató de Sálvame la tía de Fanny Carvajo. Raquel su intervención comenzó en modo polémico cuando reclamó a su hermana Maite, quien también estaba en el lugar, lo siguiente. Se desconoce si Christopher Guzmán conocía sobre este oscuro pasado, pero ya es demasiado tarde para ocultarlo. Rafa Mora y el resto de colaboradores alucinan con Fanny Carvajo. Raquel, tía de Fanny, reveló sin guardarse nada que en el pasado fue Escort junto a su sobrina para ganar un buen dinero. Su comentario fue, mi marido me dejó tirada con mis hijos y lo hice porque lo tuve que hacer. Fanny lo hizo porque le apeteció hacerlo. Aquí cuando dice que fue Escort quiere decir que fue mujer de compañía para hombres, para que no sepa lo que es mujer Escort. Seguimos. También se atrevió a dar lo que ganaban por acompañar a hombres famosos y más todas las noches. Ganabas dependiendo de lo que trabajaras. Una buena noche se puede sacar entre 1000 o 1500 euros. Otro secreto que se destapa sobre una participante del famoso formato de telerealidad que está teniendo mucho éxito en la pantalla chica últimamente. Fanny tendrá tiempo de responder y aclarar lo que realmente sucedió. Aunque viendo su comportamiento en la isla de las tentaciones, nadie duda que todo sea verdad. Rafa Mora tiene suficiente material para hacer de las suyas y sacar algún as bajo la manga. ¿Saldrá alguna vez otra verdad en estos días de la casa fuerte? Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!